bueno gente hoy sin mucha muela y muchas cosas ya estamos en el agua y justamente en el agua de callo hueso así que ya saben vamos a ver si logramos sacar la espina vamos a hacer pesca comercial hoy a ver si nos logramos sacar la espina de la mala experiencia de la última vez que vinimos a hacer este tipo de pesca para acá sin más que decir nos vemos un rato primera bajada del día la visibilidad era excelente el agua estaba cristalina un grupo se acerca por mi lado luego da la vuelta me da un ángulo para un tiro perfecto disparo bueno pero la varilla se trabó en el fondo el pez se rajó y se me escapó y como recuerdo allí dejó la varilla trabada tuve que seguir hasta el fondo para sacarla lo que hago cuando el agua está así de clara y no diviso los peces de la superficie hago algo que llamo planear y es ir dejándome caer despacio avanzando durante el fondo observando hacia los lados hacia hacia atrás en todas direcciones esperando que aparezca algo ahí está nunca falle no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me dieron ganas de pescar con la Roller Es ideal para estas condiciones Agua muy limpia Así que los disparos pueden ser a larga distancia Más cuando es este tipo de fusil con tanto potencia, tanto alcance ¡Suscríbete al canal! 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 Un problema recurrente de este tipo de fusiles Roller Es que a veces La linea de la varilla queda travada con las ligas con Telestopper Y cuando esto ocurre a gran profundidad y estás al límite de tu asnea, lo más sabio es soltar el fusil, aunque esto implique que el pez, arrastre el fusil por el fondo y termine por perderlo. Por suerte para mí logré desenredar o destrabar la línea y llevar el fusil a buen recaudo hasta la superficie. Y ya está. este es un fusil con mayor movilidad y una rapidez de carga superior además de cuando utilizas tus dos manos para disparar lo estabilizas muy bien haciendo tiros muy certeros independientemente de que estoy más acostumbrado a éste todo se me hace más fácil con este fusil a última hora decido dispararle al otro sobaco parecía un poco más grande prueba de la selectividad de la pesca submarina pues es la única modalidad de pesca en que el pescador puede elegir a su presa suscríbete el canal. creo que está aquí esta demostración la primera vez más açıkado ni mucho, tiene que ponerse más de un beat no carácter con lo mejor que heгляjado yo ya lo ap описании así que eso es muy divertido pero obviamente cuándo fue la primera vez pues pues probablemente era como будieronزis Seguimos el Champion y yo en el agua La verdad es que no estábamos capturando tantos peces como pensábamos A pesar de que el agua estaba tan limpia No, 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 no Últimamente no hemos tenido mucha suerte Aunque yo no creo en eso Creo más bien en las habilidades del pescador Agua sucia, mal tiempo Y cuando el agua está limpia, pues simplemente en el pece Pero ahí seguimos, batido Ya casi llegando a la superficie, el Champion me hace la asistencia Pues el tiro no fue muy efectivo Y es mejor asegurar el pescado Especialmente cuando no habíamos hecho tantas capturas como esperábamos Y es mejor que el agua se vea la asistencia Y es mejor que el agua se vea la asistencia Y es mejor que el agua se vea la asistencia Tremenda carrera detrás de ese sobaco Desde la misma superficie Ya se estaban poniendo un poco más arisco Normalmente son muy fáciles de capturar Casi no me da tiempo de grabar la estación Casi no me da tiempo de grabar la estación Casi no me da tiempo de grabar la estación Casi no me da tiempo de grabar la estación Bueno gente la cosa mejoró un poquito Se acuerdan del aguají de por la mañana, el que se me fue, el primero, por dejarlo en control y lo jodió. Ahorita lo enseñamos y cuando llegué a la casa. Pues bueno, como iba diciendo, la cosa mejoró un poquito, pero seguimos, estamos lentos, estamos en baja. Y como pueden ver, el tiempo, hay bastante ola. A una de la tarde. Vamos a seguir guapiando, pero hoy no vamos a pescar bastante tarde, porque hay que regresar a Miami, ya saben, el camino es un poco largo. Bueno, ahí nos vemos. Ya estas son las últimas capturas del día. Vamos a atrapar las picugas y nos vamos. Estamos en el barco hundido de al frente de Cayo Hueso. El barco de las boyas o algo así lo llaman, no recuerdo su nombre. Este lugar suele estar infestado de tiburones. Hasta el momento no ha aparecido ninguno. Esperemos que siga así. Seleccionando el barco de las boyas o algo a lo largo. ¡Claro que se va a tener que ir a la cama! Ese es un barco. aquí pueden ver el barco un poco mejor, la caseta está como en 40-50 pies más o menos, hasta el fondo hay poco más de 100 y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! El Carabel Jack o Chihuahua al momento de ser aponeado emite un sonido que es una alarma de atraer tiburones. Ya verán cuántos salen de no sé dónde. Es increíble cómo los atrae ese sonido. Atentos y podrán escuchar el sonido del que les estoy hablando. El Carabel Jack o Chihuahua. ¡Suscríbete al canal! Ahí están, en primera plana, pero no nos íbamos a ir sin nuestro límite de picúa. ¡Suscríbete al canal! Me tocó a mí atrapar la última. Recuerdo que dije, voy a tratar de hacer un tiro lo más certero posible para no tener que forzajear con ella y correr el riesgo de que un tiburón me lo coma. Con suerte, así fue. Disparo y a la superficie, a todo lo que me dan las piernas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!